Voy a dar un ejemplo, si un traje es verde, zapato verde, casera verde, se aplica una sombra verde, pues va a la cotorrita. Pero si el traje es verde, usa entonces la gama de los colores cálidos como el terracota, el marrón, el naranja, el coral, el fish. ¿Ves? O un verde oscuro. Bien, la aplicación de los ojos, de la sombra en los ojos, una sombra clara, algo que te marque la fleja, que es el marco de los ojos. O sea, no hacerlo corticado, miren. Yo trabajo actualmente en todos los canales, porque no me he pegado en la dos, y yo declaro abundancia económica y prosperidad económica. Pero a mí, pues Dios es un niño, he tenido el honor de estar con mucha facilidad. Y hay una llave que no lo haga por la felicidad del amor y paz. Porque con la filaria que usted se hacía de aquí, y haces con el mismo la filaria de aquí, y con el mismo la filaria de aquí, eso lo aprendí en México. ¿Este es de antes? Sí, mi reina, yo todavía aplico polvo maja, es tan milagroso. Porque la gente que no conoce a eso, ya, es el deseo, es el toque femenino, que usted se agrade, que usted se guste. Y entonces, cuando nos vayamos a maquillar, que se maquillen con deseo. Y ahí vamos a los colores, y vamos al laboratorio. Aquí la dama está vestida en la gama pastel azul. Yo como maquillista profesional, yo les voy a decir cómo yo la maquillaría. Un polvo facial transluce, y una pulgaría suave, en un tono pastel, un rosa quemado, un mauve, ya. Ya, ya, porque todos tenemos luz propia. ¿Ven? No hay que aplicarle base, no hay que aplicarle rime. Acuérdense que las que usan los lentes, tanto contacto como en marco, no aplican nada adentro para que no hayan contacto de bacteria. Porque el lente del marco, entre más chiquito es más malo, que nos ponen los ojos como los hueques. Estilosofía, Lorraine, grande, amplio. Para que así su mirada, porque es un lente y tiende el marco de los lentes a opacar. Bien, también el color del marco influye. Y el color del tinte del cristal. Cuanto al maquillaje, yo personalmente me dirijo a la TES, color de ojo, color de cabello, y ser bien natural y práctica. La caducación, volvemos a la química. Una base tiene la duración de tres meses. Un polvo compacto o suelto, tres meses. Un lápiz labial, cuatro meses, porque crea más bacterias. No, 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 sí. El lápiz labial y el polvo no se presta. No. Bueno, pero acuérdate que si viene tu sobrina, tu hija, tu hija, tu hermana. O sea, yo no he dicho que no se lo presten. Tómalo y te lo regalo para que lo compren. No, 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 sí. ¿Ve? O sea, como me he dicho, uno no debe ser. Vamos a ponerlo de esa forma. Vamos, no, 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 no. Exacto, como ustedes entienden. Yo cuando me pide ahí esa base me gustó. ¿Te gustó? ¿Te haces? Tómala. Porque de verdad hay una enfermedad que está vetada por el gobierno y que está, y es hepatitis 2. Y nadie ha querido decir nada. Sí, sí. Mi reina, mi colega, está acabando. No beban de fuentes de agua, no coman nada de alguien que te dio. O se está llevando el hepatitis 2 y el maquillaje. ¿Imagino? Pues imagínense. O sea, que si alguien te lo pide, pues tú se lo regalas cuando crees, ya no, nada de buena fe. Y después adquiremos. El maquillaje, está el maquillaje permanente, que también elijan si se hacen el tatuaje de las cejas. Si es necesario, tengo amigas que se hacen la línea de los ojos, los labios. Tengo amigas que se operan en un mes y en otro mes, a una le dije a los otros días, muchacha, tú estuvieras bien en el reino de Dios porque me ha quedado en mi turín. Si tú donaras eso para los niños, mis señores, tú tan lineantes. Digo, sí, mira, porque es que no quieren acercar. Si yo me veo en el espejo, yo fui un niño tan bello, hermoso, fui y soy amado y ahora amás. ¿Entiendes? Porque yo me acepto, mis niños, no me amo. ¿Entiendes? Yo iba a decir a la compañera, no, que si las canas, pues déjate el otro hacer y sacaste highlights, encima y chévere, y feliz. Imagínense, que Ricky Martin, ni Chayanne, ni Julian Hill, ni Peter Hamere, 58. A little bit damage. Y entonces, hoy estoy con ustedes para hacerle chash color y análisis de piel. Eso es bien rápido, con mucho respeto.